Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Leidiana Gómez, bendiciones. Hablemos de estas cosas que dañan tu estilo o tu imagen. El número uno es el pelo, un pelo desarreglado o despeinado, mojado en ocasiones nos hace ver poco profesionales y poco delicado, como que no nos tomamos nuestro tiempo para acabar de completar nuestro aufeo, nuestro estilo. El tubi, el tubi es envolver el pelo todo alrededor de la cabeza con un gorrito crochet o con pincho. No es un peinado, es una forma de laseado del pelo que usamos mucho las dominicanas para lograr un estilo bien definido en el cabello. No es para salir a la calle. El tinte pendiente, si decidiste usar color en tu pelo, ten en cuenta que los retoques son necesarios. Si te saltas y retoques, tu pelo se va a ver muy feo. Si decidiste decolorarte, ten en cuenta que requiere mucho empeño, esfuerzo y dedicación mantener el pelo saludable, que tendrás que hidratarlo y dar tratamiento en aceite, tratamiento profundo y mucho cuidado para que luzca en perfecto estado. Otro punto que daña nuestra imagen son los maquillajes mal aplicados. Es mejor ir de menos a más que ir inventando cosas y técnicas que no conocemos. Usar colores básicos hasta lograr tener mucha habilidad en la aplicación del maquillaje. Y en este punto yo sé que yo he pecado de eso porque ustedes han visto la mayoría de mis videos y el crecimiento que he ido experimentando poco a poco. Otra cosa que afea tu imagen y la abarata es el exceso de accesorios. Muchas veces compramos estos sets de accesorios que traen anillos, aretes, collares, pulseras, relojes y estumos. Cuando tenemos este tipo de combinaciones, es bueno descartar una parte o usar solo una parte y combinarlo con otros. También usar accesorios todos muy grandes. Hay que combinar entre pequeños y grandes para que no compitan entre sí. Otra cosa es exagerar poniéndonos cosas sonajeros y nos vemos como si somos un personaje caricaturesco, lejos de vernos como una persona con una imagen bien acabada. También el calzado aporta nuestra imagen pero también puede destruirla. ¿Por qué? Porque si el calzado está roto, sucio, desgastado, maltratado, hace que nuestro estilo baje de nivel y nos veamos descuidados. Mi papá siempre decía un buen calzado y una cartera en buen estado representa a una mujer y yo estoy de acuerdo con esto. La ropa debe estar entallada a nuestro cuerpo, quedarnos de forma perfecta, ni demasiado ancha, ni demasiado ajustada. Aunque hay un estilo que es maxi, que se lleva como más colgada la ropa, ya esto es cuestión de estilo, pero una cosa es el estilo y otra cosa es el entalle. Incluso las ropas que se llevan de estilo grande tienen tallas adecuadas para cada persona y las tallas y los estilos deben ir definidos con el tipo de figura que posees. Así que para verte mejor vestida tienes que estudiar tu figura y ver qué le favorece a tu figura y qué no le favorece para potenciar más tu imagen. En la ropa también hay otro punto que tienes que tener en cuenta que no esté rota ni manchada, deslavada o el color ya muy opaco y que se note el envejecimiento. Hay un estilo, vuelvo y repito, envejecido que se lleva pero es más como de corte urbano. También tienes que tener en cuenta que todos los botones estén completos, que haya una, que sea homogéneo, que se vean que todos los botones fueron colocados de esta forma porque así iban. También puedes elevar el look cambiando los botones originales que trae la pieza que tienes puesta por botones que se vean más llamativos. Las perlas son bonitas pero si te pones demasiadas se ven baratas. Estos son puntos muy importantes de tu imagen. También vestir adecuado a la ocasión. No te puedes aparecer con un vestido de gala a una reunión formal o con un vestido de cóctel a una reunión de gala. Los vestidos de cóctel regularmente son debajo de la rodilla o a la rodilla. Los vestidos de gala regularmente son largos, no tienen, no enseñan mucha piel y tienen brillos y accesorios y detalles que no son los que se usan regularmente en un cóctel. El color de verano no es el mismo del otoño y del invierno. Más fácil pasa una ropa de primavera-verano que de otoño-invierno a primavera o verano porque son texturas, colores y diseños muy distintos. Una mala postura afea totalmente tu imagen. No se luce ni lo que tienes puesto ni se luce tu cuerpo. También te hace ver inseguro e insegura. Te proyecta como personas con ciertas dificultades emocionales y eso no es lo que queremos. Las uñas mal arregladas con los colores del esmalte deslavado o con parche, desgastado, pelados, se ve muy feo. También cuando las uñas, si decidimos usar las cortas o naturales que estén al mismo nivel toda, que se vea que tú tomaste tiempo y detenimiento para cuidar esa parte de ti, igual con los pies. No deben estar con costra, no deben estar manchados, no deben tener suciedad debajo de las uñas porque esto afea nuestra imagen. La forma en que nos expresamos hacia las demás personas, los ademanes que hacemos, la forma en que gesticulizamos, que hacemos gesto, mejor. La forma en que hacemos gesto para hablar dicta mucho de nuestro carácter, de nuestra imagen, nos ayuda a lograr empatía o no. La forma en que sonreímos y sonreímos de forma muy estridente, si sonreímos de una forma burlonesca o de una forma falsa que se nota que estamos fingiendo, esto puede afectar nuestra conducta. Perdón, nuestra conducta, no nuestra imagen. Entonces enumeremos una, el pelo, dos, el maquillaje, tres, la ropa que usamos para el momento que la usamos y para el tipo de cuerpo que la usamos, el calzado y entre el calzado la cartera, la postura que llevamos, la forma en que nos expresamos y los gestos que hacemos o la gestualización, que es una palabra un poquito difícil de decir pero que ya logré. Si este contenido te es de utilidad y te ha gustado, regálame un like. Si sientes que le es útil a alguna persona, compárteselo. Si estás viendo mi contenido y no estás suscrita, no estás suscrito, suscríbete, no cuesta nada. Y también te recomiendo que active todas las notificaciones porque en este canal no sólo hablamos de imagen, hablamos de muchos temas, más bien es una revista de variedad que puede ser de utilidad y juntas y juntos podemos aprender porque yo te comparto mis conocimientos y tú me puedes comentar los tuyos. Trato de leer y responder todo lo que puedo, te lo prometo. Pero si no te gusta mi contenido, sigue de largo y haz como que no nos conocemos. Estuvo contigo tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Bendiciones y hasta luego. Bye.